Muy buenos superhéroes, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en el que vamos a hablar de Falcon y el Soldado de Invierno otra vez porque, bueno, pues ahora mismo es el producto de superhéroes que tenemos entre manos y creo que aunque no llegamos a los niveles de WandaVision ni de lejos todavía nos puede dar pie a, pues a hablar, no, por lo menos a teorizar un poco sobre lo que podríamos llegar a ver en la serie, aunque ya he comentado más de una vez que evidentemente tenemos una trama pues mucho más realista, mucho más sencilla que se centra más en la idea de la conspiración y quiénes son los agentes que están interviniendo a nivel de trama y precisamente el vídeo de hoy va en relación a uno de esos agentes que podríamos ver como parte de la historia en concreto estoy hablando del que era el general Ross, el secretario Ross en el universo cinematográfico Marvel y es que es un nombre que está empezando a sonar mucho entre los fans como uno de los potenciales personajes a ver en la serie así que he decidido hacer este vídeo porque también me habéis preguntado en algún que otro directo sobre el personaje por ver un poco qué posibilidades le veo yo a nivel personal de ver a Ross quizás reapareciendo en Falcon y el Soldado de Invierno así que nada, dentro intro y comenzamos por poner un poco de antecedentes el hecho de que se empiece a nombrar por poner un poco de antecedentes el nombre de Ross como potencial personaje para la serie que viene hablando de hace bastante tiempo de hecho desde el año pasado desde principios del 2020 vienen sonando rumores de que podríamos verlos a los Thunderbolts de alguna forma debutar en Falcon y el Soldado de Invierno y eso nos lleva a pensar también en la potencial aparición de Ross como como personaje no obstante dada la gran presencia que tiene el suelo del super soldado a nivel de trama en los de Eric pues claro muchos ojos se van hacia los de Ross de hecho mismamente Danny St. Marvel pues lo comenta también como uno de los personajes que veríamos ahí en las sombras aunque habría que ver exactamente pues qué papel juega y eso es precisamente lo que quiero abordar en este vídeo lo cierto es que hablar del suelo del super soldado en el universo cinematográfico Marvel no se evoca directamente a Tadeus Ross porque desde que tuvo su debut en el increíble Hulk ya lo hemos visto pues juguetear con este famoso suelo de hecho recordemos que él fue uno de los artífices de que Emil Blonsky pues se convirtiese en abominación personaje que aprovecho para recordar está confirmado oficialmente para regresar para She-Hulk la única vez que él vimos a este villano y la última fue en el increíble Hulk y a partir de ahí acabó encerrado a manos de She-Hulk y ahora sabemos que She-Hulk está desmantelada así que por ahí quizás tengamos el regreso de abominación pero bueno ese es otro tema para futuro retomamos y nos volvemos a Falcon y el soldado de invierno con esa potencial aparición de Ross porque bueno podría ser quien haya facilitado de alguna forma lo que viene siendo esta trama central de Falcon y el soldado de invierno la idea central de la serie sobre todo lo visto en el segundo episodio ha sido la presencia del suelo de supersoldado y cómo ha habido otros supersoldados además del Capitán América algo que ya sabemos que también tenemos en los cómics pero tenemos ahí cómo se empieza a descubrir toda esa presencia de Isaiah Bradley que no sabemos tampoco qué rol va a jugar en la serie y tenemos también esa potencial aparición de Power Broker que ya hice un vídeo el otro día del personaje presentación de su historia de los cómics y cómo creo que puede llegar a aparecer dentro de la trama de Falcon y el soldado de invierno básicamente lo que se plantea aquí es si quizás Tadeus Ross ha sido el que ha propiciado que el suelo del supersoldado esté vamos a decir accesible la teoría que hay o por lo menos la teoría que yo tengo es que Power Broker ha creado la droga del suelo del supersoldado que es algo también basado en los cómics y que también es una teoría que suena bastante entre los fans y es el que la está suministrando y eso ha posibilitado que por ejemplo los sin banderas estén mejorados y tengan esas habilidades o que potencialmente Yusein o el nuevo Capitán América tenga también habilidades mejoradas que eso está por ver pero lo cierto es que no sabemos cómo han llegado estas personas o en concreto Power Broker al suelo del supersoldado la posibilidad es que quizás Tadeus Ross ha sido quien se lo ha facilitado porque recordemos que Tadeus Ross tiene una cuenta pendiente con los superhéroes recordemos que él fue el artífice de los acuerdos de Sokovia y quizás ha sido una manera de vengarse por así decirlo de que algunos héroes pues hayan recibido el indulto después de lo ocurrido con Civil War y todos los acontecimientos que se han ido devengando posteriori otra posibilidad también que se está comentando mucho es que quizás lo que ha intentado hacer Ross es crear su propio ejército de supersoldados como ya intentó hacer en el pasado pues intentarlo de nuevo como tener un arma de defensa en el hipotético caso de que los superhéroes pues se vuelvan a sublevar o sobre todo que vayan dirigiéndose a él después de todo lo que provocó con los acuerdos de Sokovia otra posibilidad también es que quizás forma parte de cómo llegan al suelo del supersoldado pero de manera indirecta es decir que a lo mejor no ha sido él quien ha facilitado como tal el suelo pero si ha sido por medio de él lo han utilizado, lo han atacado o cualquier cuestión así para llegar al suelo del supersoldado porque es que lo cierto es que no sabemos cómo Power Broker ha tenido acceso a este material si ha conseguido llegar pues a los experimentos que se hizo en su momento por parte del ejército si ha conseguido llegar al ADN de abominación que sería una manera también perfecta de conectar pues sobre todo con el increíble Hulno de todo lo que se quedó allí y que se ha quedado un poco más olvidado en el actual universo cinematográfico Marvel no está muy claro cómo podría ser pero sí creo que podría ser una vía interesante de recuperar a Ross ahora la cuestión es vamos a ver como tal a Tadeus Ross en la serie yo diría que no más que nada porque ya tenemos suficientes agentes suficientes partícipes a nivel de trama tenemos por un lado a los sin banderas tenemos al nuevo Capitán América que seguramente va a tener algún giro argumental tenemos también hacemos tenemos mínimo a esos tres personajes tenemos la potencial aparición si hace algo de Isaiah Bradley más allá de lo visto en el segundo episodio y tenemos a los héroes Falcon y el Soldado de Invierno es decir ya tenemos tres villanos aunque los sin bandera yo creo que cambiaron de bando ya lo he comentado en alguna que otra ocasión en algún que otro vídeo pero yo creo que ya tenemos artífices suficientes como para tener que colocar a Ross precisamente por eso a Power Broker que creo que vamos a verlo sí o sí de alguna forma no lo veo tampoco como un papel especialmente activo como ya os comentaba lo veo más como algo secundario un villano secundario que no llegue a jugar un papel principal a nivel de trama tan solo como un recurso como un elemento que se usa a nivel narrativo pero no que tenga un papel activo como un villano al que enfrentarse o al que detener y teniendo ya a Power Broker me extraña que vayamos a tener a Tadeus Ross la única posibilidad que a mí sí se me plantea es que claro esta serie tiene que conectar de alguna forma con otros productos de hecho ya está confirmado que mínimo se conecta con más series y más productos del universo cinematográfico Marvel y siempre ha estado la teoría de que esta serie va a conectar directamente con Viuda Negra y en Viuda Negra tenemos a Tadeus Ross es cierto que aquella película se va a situar antes de los acontecimientos de esta serie pero siempre ha reinado esa idea de que vamos a ver a los Thunderbolts me evoco nuevamente al principio de este vídeo entonces quizás si podríamos tener algún tipo de escena post créditos al final de la serie o a lo mejor al final en el episodio final en los últimos minutos últimos segundos pues tengamos la aparición de Tadeus Ross que esto nos lleve a conectar pues a lo mejor con Viuda Negra o como ya digo con el tema de Abominación y con Shihul que son digamos los productos que están más relacionados incluso quien sabe si a lo mejor con algo relacionado con Armor Wars que es otra futura serie más lo veo en esa línea que teniendo un papel activo a nivel argumental no obstante yo sí creo que vamos a tener mucho más de Tadeus Ross en el futuro del universo cinematográfico Marvel siempre ha estado ahí presente con Civil War jugó un papel clave y creo que vamos a seguir viendo más de Ross en ese sentido a lo mejor no teniendo un papel activo tan grande de hecho el tema de Red Hulk aunque me gustaría verlo lo veo complicado pero bueno la posibilidad está ahí creo que a lo mejor en Shihul podríamos tener algo de eso pero bueno eso ya es algo para más adelante lo veré muy pronto ahora mismo pero que vamos a tener más de Tadeus Ross yo creo que podemos afirmar con bastante seguridad que sí serán falcones sonados de invierno yo creo que no y nada más superhéroes este es el vídeo un pequeño corto un poco simplón lo sé pero bueno es que era una idea que me estaba ahí resonando en la cabeza de hace bastante tiempo y he visto también comentarios preguntándome o sacando el tema de si veremos a Tadeus Ross y bueno vamos a hacer un pequeño vídeo y así compartimos ideas compartimos teorías y por eso precisamente pues tenéis los comentarios para decirme si vosotros creéis o no que vamos a ver a Tadeus Ross teniendo un papel activo sin tan siquiera lo veis para la serie y listo eso es todo nos seguimos viendo adiós a Tadeus Ross